Música Señores, todos los días casos difíciles, casos duros, que nos dan tristeza como pueblo, que ponen a la gente A llorar por familiares, a llorar por alguien que querían, que perdieron, señores Por algo siempre, últimamente, la gente está llorando Qué difícil es la vida de los dominicanos que tienen la incertidumbre de que un familiar pierda la vida Señores, es difícil Esto que les voy a decir sucedió en Montecristi, en la comunidad de Copey Pues, se registró el fallecimiento de un hombre De nombre Juan Carlos Díaz Sosa Quien perdió los signos vitales en circunstancias violentas A manos, supuestamente, de un presunto ladrón No estoy diciéndole a ustedes que fue que el hombre tuvo un accidente No le estoy diciendo que tuvo un choque No le estoy diciendo que se cayó, ni que se cayó de un piso alto No estoy diciendo que lo empujaron No, 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 de manos de un ladrón Conforme las primeras informaciones que recibimos de este caso Se indica que fueron dos individuos quienes ingresaron a la residencia de la víctima Alrededor de las dos de la madrugada Fue entonces cuando las hijas de la víctima Supuestamente se habrían percatado de la situación Comenzaron a pelear Y Juan Carlos, al levantarse para ver lo que estaba aconteciendo allí Se levantó Y es ahí cuando los malvivientes Aquel abusador Efectó un disparo que resultó Para días fatal Este hombre recibió el disparo en la cabeza Cuando él se levanta Piensa que es una discusión que hay con su hija Sabrá Dios si él pensó Que estas muchachas estaban peleando por una sábana Por una almohada Pásame mi sábana, pásame mi almohada Quizás pensó que Lo que le pasaba era Que ellas querían ir al baño Y uno estaba adentro y quería que saliera O una discusión cualquiera Menos Que había alguien en casa Intentando robar Intentando robar Señores Y miren O sabrá Dios si quería violar a esas niñas O no sabemos Terminaron quitándole la vida Al padre Que cosa señores Las autoridades En coordinación con el ministerio público Llevaron a cabo el levantamiento del cadáver Después de que fue examinado Por la médico legista de la provincia de Montecristo Posteriormente entonces El cuerpo de Juan Carlos Quien se desempeñaba Como inspector de aduanas En el muelle recién Inaugurado Arreglado Modificado El muelle de Manzanillo Fue trasladado a medicina forense En Santiago Para agilizar Las diligencias correspondientes Esto pasó en Copé y Montecristo Una comunidad pobre señores Relativamente Hoy Esta comunidad se ve afectada Dolida Golpeada Porque perdió a uno de sus hombres Buenos Padre ejemplar Pero hoy Tenemos que dar la noticia De que unos ladrones Es más De que un ladrón Quizás sería bien Identificar el nombre Pero este hombre Al no ser alguien Corrupto No tenía Alguna cámara quizás Para vigilar el lugar Les digo que se levantó Por una discusión De sus hijas Pero hoy La comunidad Está afectada Por este trágico suceso La familia Pide que se haga justicia Por este atroz Crimen de sangre Que resultó En la pérdida De un ser querido Miren la foto señores Dios Que penoso este caso Esto me da duro Porque Al Conocer la historia Me identifico Hasta como que me veo Como si fuera yo Que me despertara Porque mi niña Está despierta Está durmiendo Los hijos míos Tienen una discusión Yo me despierto Y me tengo que enfrentar Con ese antisocial Malviviente Imaginen ustedes Que le toque a ustedes Que harían ustedes Como padres Quieren ustedes Como hermanos Como alguien Que se encuentren Que vean Que están haciendo Algo como esto Con un familiar De ustedes Que se despierten Y se encuentren Con un ladrón En la casa Sin forma De defenderse Porque imaginen ustedes Pero Lamentablemente Hoy contamos La historia Como no queremos Porque quisiéramos Contar la historia Diciendo que el hombre Como un héroe Defendió a sus hijas Y no pudieron Los ladrones con él Pero no La historia No se parece En nada a eso Vayan comentando Este video Dando like Que les voy a hablar De otro caso Esta es otra noticia Y esta fue En Yaguate San Cristóbal Allí si hubo Un enfrentamiento Violento Que resultó En la pérdida De dos personas En el momento En que unos desaprensivos Emprendían Un atraco En perjuicio Del sargento Esmerling De Jesús Vallejo Otro caso Más Que envuelve Delincuente Con la ciudadanía Atención Policía Nacional Este suceso Que terminó Con la vida De Esmerling De Jesús Vallejo Un miembro activo De la Policía Nacional Afortunadamente El oficial En cuestión Resultó herido Tras recibir Un impacto De bala Mientras Fue abordado Por los tres Individuos Sin escrúpulos Que buscaban Desbojarlo De sus Pertenencias Salen a atracar Y el atracador El ladrón Sale Atracar A robar A matar O a que lo maten Vallejo Estaba en compañía De tres personas Cuando se enfrentó A los asaltantes Y su intervención Logró evitar Ese atraco Manuel de Jesús Guzmán García De 25 años Y uno De los delincuentes Fue identificado Y está Bajo Custodia Por desgracia Armando Ogando Vallejo De 19 años Perdió la vida Durante El enfrentamiento El tercer cómplice Logró escapar Y hasta el momento Las autoridades No lo han logrado Identificar Las autoridades Locales Están Pidiendo Llevando a cabo Estas investigaciones Exhaustivas Para poder esclarecer Con detalles Este suceso Y determinar La identidad Del tercer implicado Que logró huir Que quizás Se puede convertir En la persona Que diga exactamente A que iban Si era atracar Si era robar Si había un plan Porque A veces Simulan Que están atracando Pero para hacer Otras cosas Ustedes que opinan Ya escuchando La historia Y viendo esto Comenten sobre esto Compartan el video Suscríbanse al canal Y activen La campanita De notificaciones Así Cada vez Que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos En las redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Ahí estamos Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es Arroba Adam Lester Gracias Por el cariño Y por la valoración Nos vemos En el próximo video